¡Suscríbete al canal! El Corazón, Rosel Guerrero y Tien Sin Días Mi corazón está dolido por tu amor Desde el día en que tú te fuiste No soy feliz, no soy feliz con otro amor Porque no encuentro el amor que tú me dabas Si tú supieras cuánto te amé Comprenderías el dolor que me dejaste El dolor que me causaste Yo trato de olvidarte Yo trato de arrancarte Y no más recordarte Porque mucho he llorado He perdido en el amor Yo trato de olvidarte Yo trato de arrancarte Y no más recordarte Porque mucho he llorado He perdido en el amor Miller Núñez y Franklin Ramírez Zapatillas y Rú Siempre va contigo Mi corazón está dolido por tu amor Desde el día en que tú te fuiste No soy feliz, no soy feliz con otro amor Porque no encuentro el amor que tú me dabas Si tú supieras cuánto te amé Comprenderías el dolor que me dejaste El dolor que me causaste El dolor que me causaste Yo trato de olvidarte Yo trato de arrancarte Y no más recordarte Porque mucho he llorado He perdido en el amor Yo trato de olvidarte Yo trato de arrancarte Y no más recordarte Porque mucho he llorado He perdido en el amor Y con American Estudio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!